¿O no ha llegado? Si, Dios mío, no mentira... ¡Puta, vamos! Vamos a morir conchezumbo ¡Aquí va a morir conchezumbo! ¡Ahí se pasa con su máquina! ¡Estás a saludar con su máquina ahí! Puta, loí mi mamá está con su cuchillo ¡Puta, Juárez! ¡Pá que nos coza las balas que nos... Juárez va a estar con su tijera Conchezumbo ¡Está una loca ahí! ¡Vamos a robar estos conchezumbo! ¡Uno son los raperos de... Los raperos de Comehual conchezumbo ¡Pues adelante! ¡Hasta la mierda! Yo voy a ser testimonial, eh Apóganme, chelo, me apoya, pero se me sacan la mierda ¡Aaah! ¡Aaah! Che, su madre Ahora sí me da miedo O que lleven a los tíos que chacan a esa hueá de la cancha ¡Forge! 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 El técnico fariseo En vivo No, espérate yo La huevaya es esta tira ¡Forge! ¡Forge!